muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de madakiba soy mateo y vamos a abrirnos hoy una caja entera de opus 10 la nueva expansión de final fantasy tcg vamos a ver qué maravillas nos trae está esta cajita a ver si trae muchas l es de las que queremos jugar vamos a ello pues vamos a ello vamos a abrir la cajita tenemos muchas ganas la verdad es que el opus 9 no ha estado no ha estado nada mal pero echamos de menos cartas más contundentes vamos a ver porque lo poquito que hemos ido viendo del opus 10 no está nada mal no está nada mal y bueno a ver qué más tenemos por aquí aquí podemos ver la valla box aquí podemos ver la valla box de la de la caja es cual de hielo coste 3 aprendiz y cuando entra al terreno de juego elige un personaje si tu oponente tiene dos cartas o menos en su mano por lo en dul cuando llevas los daños cuando es cual entra al terreno de juego elige un personaje por lo en dul y congela lo y cuando es cual y cuando se llevan cinco daños cuando entra el terreno de juego elige un delantero si está en dul inflige de 8.000 puntos de daño no está nada mal no tiene ahí con su uniforme de sí no está nada mal la valla box una carta una carta chula y vamos a sacar todos los sobres vamos a sacar todos los sobres para abrir esta cajita delantera ya lo habíamos comentado en la presentación que los sobres están muy guapos aquí con el guerrero de la con el guerrero de la luz vamos a ir poniéndolos por aquí para ir abriéndolos todos y vamos a empezar vamos a empezar que ya había ganas ya había ganas de nuevo opus hay muchas ganas de montar nuevas nuevas barajas y vienen dinámicas divertidas con el añadido además de que las cartas van cambiando con lo que hacen los los daños pues no están nada mal no están nada mal vamos a ir ordenando las aquí por tipo y vamos a ir comentando pues las mejores cartas ya que las comunes y todo eso ya las hemos ido viendo pues gran parte de ellas por no decir prácticamente todas en las presentaciones mira aquí tenemos el genova foil genova foil que está de momento no la no la teníamos muy bien de hielo leviatán h de agua que hemos visto ya en los vídeos otra carta muy buena de de hielo una carta rara la de xera que pues que está muy bien solo simplemente girando la pones un nombre de la carta mogu del 13 2 en la break zone y elijas estado delantero los pones en dul y si además pagas un cristal de hielo y las giras elige un nombre de la carta mogu 13 13 2 de tu break zone y la juegas al terreno de juego la juegas directamente o sea que es que da mucho juego esta carta para ir poniendo en la break zone ir jugando la de la break zone de nuevo al terreno del juego es una maravilla una maravilla de dinámica lo que lleva mutsuki que ya lo habíamos visto y no no otra rara que tengo cuando un delantero categoría 12 entra en tu terreno el juego elige un apoyo de control así lo activas muy bien perfecto y vamos a ponerlas un poquito más para abajo para dejar hueco para las eles o para alguna otra carta que queramos que queramos ver con más detenimiento vamos a ver de don rubium ya lo tenemos aquí raz de tipo agua para los piratas de del aire viento el mogul y de la clase 4 que hace agua fuego el guerrero de tierra curasame de hielo rorik de fuego para nuestra magia de world of final fantasy el mogul y de la clase 1 raro foil de es de rayo carta muy buena que ya lo hemos comentado también en anteriores vídeos verena y liut perfecto vamos a seguir todavía muchos sobres por abrir a ver qué cantidad de él es nos viene esta vez en la en la cajita aquí tenemos al joker de tierra el mago blanco una carta bastante buscada para la gente que está que está jugando agua el gargantzola gankanaj la silfide eligen delantero infliger 3000 puntos de daño y coge una carta por dos no está mal está en vocación el buzo g caballero cebolla 3 terra foil aquí tenemos una s foil muy bonita muy bonita y que va a ir a una de mis barajas quiero jugar una baraja en mono fuego con invocaciones y está pues va a ir va a ir directa muy guay una s foil otra carta de fuego buenísima zack un personaje buenísimo también además ya la hemos visto también en las presentaciones muy buena carta muy buena carta y cloud perfecto ese sobre iba dedicado a fuego vamos a ver por aquí tenemos en hielo al caballero zaydou cuchulain de tipo agua una de las estrellas de esta de este opus cus y una invocación brutal riet otra carta buena también a mí me gusta mucho esta carta rorick calia chival el ladrón foil aquí tenemos a nuestro amigo el ladrón que puede hacer estragos con pablo la carta que cuando ataca no puede ser bloqueada por delanteros de coste tres o más y te manda cinco cartitas a la break zone de tu deck el ladrón se beneficia mucho de eso porque cuando ataca también una carta del mazo de tu oponente pasa a la break zone gana 2000 de poder hasta el final del turno por por cada carta por cada carta del mazo gana 2000 o sea que fíjate entre pablo mandando 5 y el ladrón mandando unas 6 cartas 12.000 que gana de poder hasta el final del turno maravilloso maravilloso y frid otra carta de fuego muy buena esta invocación de ifrit es buenísima por tres ocho mil puntos de daño a un delantero y todo lo delantero fuego controla ganando mil de poder hasta el final del turno muy buena carta muy buena carta guión y liut perfecto muy bien vamos a seguir abriendo nos ha salido la s vamos a apartarla porque la s la verdad es que es de una rareza también especial y la vamos a apartar ahí para ver qué cosas han salido meritorias en la cajita por aquí tenemos otro mago blanco muy bien otro ladrón sakura geomante naz molada para hielo el caballero cebolla 3 de tierra ístola el tema séptimo amanecer mira y frid foil qué bien qué bonita qué bonita también está esta carta fue que ya hemos dicho que la invocación es buenísima a mi mazo de invocaciones con terra la va a acompañar seguro aquí tenemos a arc una h también bastante buena para viento cuando entra el terreno de juego elige hasta tres oficios soldado u oficio guerrero de la luz y los activas maravilloso y además si has recibido tres daños cuando arca entra el terreno de juego elige un oficio soldado u oficio guerrero de la luz de coste tres o menos de tu break zone y lo juegas al terreno de juego fabuloso fabuloso esta carta una carta muy buena toma de agua y fila y ramsa el ramsa r de rayo perfecto vamos a seguir abriendo sobrecitos por aquí tenemos al caballero de hielo raiden de raven and winds buena carta también buena carta si va júnior moguri de la clase 4 si perfecto soldado de tercera clase soldado tercera clase ya hemos hecho hay un pequeño spoiler perdona caballero tipo rayo y aquí nos ha salido una fular una fular de es una común una común en foil preciosa es una es una carta alucinante si ya en normal era bien bonita pues aquí la tenéis en fular una una maravilla preciosa y detrás una h a luz príncipe de rayo cuando a luz entre el terreno de juego al principio de tu main face 1 durante cada uno de tus turnos revela la carta superior de tu mazo si es un oficio draconarius o nombre de la carta caballero dragón añádrá tu mano si no la pones en la brezón y luego lo giras este apoyo lo pones en la brisa eliges un delantero y lo pones en dul no está nada más no está nada más muy enfocado a la baraja que es pero no está nada mal aquí tenemos a ser así de movius otro apoyo espectacular que ya no hemos que ya no hemos comentado también un apoyo espectacular este de tierra y mutsuki perfecto vamos a seguir pues mira de momento no hay legendarias pero si tenemos una s y una fular las dos muy bonitas y también muy raras de encontrar aquí tenemos a ibris otro ladrón ya tenemos el play set miotsk si va júnior barc calia chival monje millón en foil mira otra l para hacer juego con la con la valla box nos ha salido es cual de hielo y ahora hemos comentado buena buena carta ya tenemos dos con esta cajita cam lan out la carta comentada y bastante buena firión para la monofuego pues no hay nada más que añadir que el texto que tiene espectacular espectacular para una monofuego y penelo otro apoyo muy bueno este apoyo lo jugué yo en la presentación y la verdad es que es una maravilla en cuanto tienes tres daños simplemente girándolo infligen mil puntos de daño a todos los delanteros controlados por tu oponente fabuloso fabuloso apoyo con muchísimas posibilidades para hacer combo con pues con muchas muchas invocaciones y muchas otras habilidades la verdad es que da mucho mucho juego bueno aquí tenemos a noctis el apoyo aldo bardo jitan otra carta bastante buena para ser una común coste 3 un 5.000 sí pero no recibe daño de invocaciones o habilidades si no puede ser bloqueado por un delantero de coste 4 o más al principio de la partida puede ser un dolor de cabeza aquí tenemos kanaka muy común elsa luce otra carta dedicada a final fantasy al world of final fantasy buena carta sara en foil una h bastante buena y bastante bonita todavía no había visto yo esta carta en vivo los delanteros oficio verlo de la luz que controla ganan mil de poder fabuloso fabuloso para una barajita de guerreros de la luz y una carta muy bonita además droga otra muy buena carta también comentaba previamente en nuestros vídeos grise moguri de la clase 7 y rancha perfecto muy bien muy bien muy bien la verdad es que a mí este opus personalmente me está me está gustando mucho me está gustando me está gustando me está gustando mucho aquí tenemos el moguri de la clase 2 un saganashi a manita el mago negro para hielo una molada y también caballero y esto la no el la carta que ya habíamos visto también bastante chula en foil el chocobo h otra buena carta también el narch que la tenemos haciendo dupla con karlanao aquí un murito por uno no sé si lo habíamos comentado en la presentación creo que sí no puede atacar y las invocaciones o habilidades de tu oponente no le pueden poner en dul pero por uno tenemos un 7000 en mesa y encima y encima de fuego que ya hemos visto que que vienen fuerte muy bien y fila perfecto vamos a ver que queremos ver más el es queremos ver más el es aunque bueno están saliendo cositas que no teníamos y que vienen bien aquí tenemos al ranger su su gisa jenova jenova que la hemos visto en foil en el primer en el primer sobre soldado de shinra aquí le tenemos el de rayo el común por cada oficio soldado de shinra un nombre de la carta soldado de shinra en tu break zone gana 1000 de poder que ya es un 7000 por 3 que no está que no está nada mal aquí tenemos al mogu 13 2 el que hace dupla con ser a las cartas las nombres de cartas será que controla gana 1000 de poder y cuando pasa el terreno de juego a la braiza no elige un delantero congélalo ya hemos visto que nos lo vamos trayendo de vuelta continuamente con ser a una maravilla una maravilla de carta de carta cecil el cecil apoyo que sale aquí luce madre también la tenemos aquí está común más aquí le tenemos ataviado con las con las con la armadura del juez una h bastante buena que hacemos en foil al principio de la face durante cada uno de tus turnos si tienes dos o más cartas en tu mano gana bravura hasta el final del turno si tienes cuatro o más en tu mano también gana 2000 de poder y cuando ataca de legión delantero controlado por tu oponente si tienes siete o más cartas en tu mano infligele daño equivalente al poder de base espectacular espectacular para ahí tener siempre la mano llena e ir pegando con él increíble increíble carta mira aquí tenemos otra l rain muy buena muy buena está esta carta también del world of final fantasy el coste requerido se reduce en uno por cada personaje wow que controlas los delanteros categoría world of final fantasy controlas cuando un delantero categoría perdón los delanteros que controlas que no sean rey ganan prisa siempre que sean del world of final fantasy y cuando un delantero world of final fantasy que controlas ataca elige un delantero controlado por tu oponente y le infliges 4000 de daño y es fuego muy buena muy buena carta con mi la luz y del tigre de argen en el mogu de mobius y lan mira estupendo para hacer dupla con rain es una rara es una rara es un 5000 pero claro si controlas a rain gana 2000 de poder e iniciativa además tiene prisa por rain cuando el delantero juego elige un monstruo que sea también delantero y hasta el final del turno gana 5000 de poder y bravura buena carta buena carta el world of final fantasy y va a tener una una baraja potente va a tener una baraja potente vale y bris tenemos por aquí rats ya le conocemos aldo miotsk otro kuchulain monje marz zaydou foil la común que ya tenemos vista también parecía que había dos estila esta no lo habíamos comentado una ilustración espectacular siete cristalazos de hielo es un 7000 pero es que cuando el treno del juego elige un delantero hendul controlado por tu oponente lo rompes y tu oponente descarta una carta de su mano buena carta buena carta buena carta el día del 3 otra buena carta que ya habíamos visto también en la presentación moguri de la clase 12 y ramper aquí le tenemos cuando cuando pasa el terreno de juego a la brave zone puedes jugar un delantero categoría 11 de tu mano al terreno de juego muy buena muy buena tienes que tenerte algo ahí para para romper a pollos pero si lo tienes pues es maravilloso caballero de hielo raiden raven and wings soldado de sin ra caballero cebolla 3 el de viento nag molada caballero cebolla 3 el de tierra gargantzola gargantzola desh ya lo teníamos por ahí también enkidu uruk otra carta buena de tierra otra elia y mutsuki perfecto este sobre también vamos con otro sobrecito que no decaiga que no decaiga vamos a ver esas heles que vayan saliendo alguna fular más no estaría mal por pedir que no quede aquí tenemos a noctis el caballero cebolla 3 de agua ripp amanila amanita perdón el monstruo de agua istola soldado tercera clase caballero aquí tenemos otra l una l foil muy bien muy bien pues mira si antes lo decimos antes aparece caballero de la luz caballero de la luz foil guerrero de la luz perdón cuando entra al terreno de juego revela las 5 cartas de la parte superior de tu mazo juega al terreno de juego tantos delanteros oficio soldado como quieras hasta sumar un coste total de 5 o menos y coloca el resto de cartas en la parte inferior de tu mazo en el orden que quieras y con 5 daños los delanteros oficio soldado de control ahora ganan más 5000 de poder o sea soldados y guerreros de la luz a partir que tengas 5 años 5 daños en el campo ojo ojo porque ganar 5000 de poder y con la mesa ya montada y posiblemente teniendo una enna cross también de apoyo y cositas así puede ser muy complicado se puede poner la partida muy complicada aquí tenemos a doga aquí tenemos a doga la terra de hielo cismobius y nono perfecto muy bien vamos a seguir con los sobres que bonita es la carta de guerrero de la luz que bonita es dendrobium raz que ya nos ha salido también unas cuantas veces y ibris que también le tenemos miotsk siva junior calia chival y ya sabemos cual es la foil otro monje calia chival en foil garland garland esta no la había visto yo tampoco todavía disidia final fantasy nt con la ilustración del disidia caballero con iniciativa un 9000 con iniciativa por 3 cuando entro al terreno de juego selecciona un personaje de coste 3 o menos que controlas que no se agarlan y lo pones en la breakzone claro normal algo te tendrás que quitar a porque un 9000 por 3 con iniciativa uff tela vaya carta vaya carta potente gilgamesh lucide la tortuga del sable muy buena carta también esta para tierra y otro firión estupendo y la última carta eco aquí tenemos a eco muy bien vamos a poner mas sobrecitos aquí tenemos al ladrón noctis jitan kanakamui amanita elsa luce arc en foil la h que hemos estado comentando antes un foil bastante bonito mira aquí tenemos otra l otra l muy buena además cith del brave exbius 6 juramentos de paladia 6 juramentados de paladia cuando un delantero de tu oponente entra al terreno de juego infligele 2000 puntos de daño si el delantero entró al juego sin pagar su coste de cp infligele 9000 de daño en su lugar un poco que decir verdad un poco que decir un quebradero de cabeza bien gordo ahí en la mesa si lo tienes de oponente ricky willis y naji perfecto perfecto madre mía con los 6 juramentados de paladia vaya cartas que nos traen en este en este opus aquí tenemos a aldo el bardo otro mago negro gargansola gankanaj naj molada el caballero de rayo lan en foil muy bonita muy bonita ignacio esta carta la estaba esperando yo esta carta la estaba esperando yo es una h es una h espectacular coste 5 un 9000 cuando inflige daño a tu oponente o a un delantero coges una carta descartas una carta a fuego ignacio gana 2000 de poder hasta el final del turno muy bien muy bien fabulosa fabulosa esta carta la estaba esperando y me parece muy buena carta con mi lucy del tigre de algeon kites iliut perfecto vaya con ignacio vaya con ignacio vaya carta trae el otro día la vi en foil y es preciosa también tiene un foil espectacular la carta de ignacio tenemos ranger sotsugisa ibris jenova jenova el soldado de shinra kalliachibal otro mogu 13-2 muy bueno atlas en foil una carta por tres un 7000 dos daños más 1000 de poder 5 daños más 2000 de poder además de los 1000 del 2 o sea que se va fortaleciendo van de viento para los piratas del aire y con personajes activos verena ramper y otro lan muy bien estupendo pues solo con esta cajita ya vamos bien surtidos con world of final fight así vamos a ver razz aldo miops que se me van las cartas miops otro kuchulain otro mago negro cecil luce un saganasi en foil sefirot esta carta tiene tela tiene tela por tres hielo y lo más importante ataque furtivo ataque furtivo lo puedes bajar en el turno del rival cuando entra el terreno del juego elige un delantero lo pones en dul muy bien y cuando llevas 5 daños gana 2000 de poder es decir que cuando llevas 5 daños puedes bajar un 8000 en el turno del rival ponerle uno en dul y hundirle en la miseria y luego pues la s simplemente te quitas otra cartita de sefirot y hasta el final del turno gana 1000 de poder e iniciativa fabuloso fabuloso esta carta me parece una carta espectacular pero espectacular que va a dar pues mucho quebrado de la cabeza cam lanaut el mogu de mobius y el moguri de la clase 12 perfecto perfecto vamos aquí con otro sobrecito dendrobium muy bien joker jitan sakura geomante el monje barth el caballero foil de hielo zande aquí tenemos otra legendaria otra legendaria que creo que la hemos comentado en la presentación pues ocho cristales si un 9000 pero es que cuando entras al terreno de juego eliges un delantero fuego de coste 1 y hasta un delantero fuego de coste 3 de tu proyección y lo juegas al terreno de juego bueno por ocho cristales puedes tener tres delanteros ahí en el terreno de juego y si has recibido cinco daños cuando entras al terreno de juego eliges un delantero fuego de coste 2 de tu proyección y lo juegas también es decir cuatro delanteros por ocho cristales a partir del daño 5 a mi me vale lion y otro noel y el moguri de la clase 1 perfecto muy bien pues nos está saliendo variadito nos está saliendo variadito nos faltaría alguna L de agua y bueno de rayo tampoco tenemos por aquí tenemos a ranger sushisa que ya lo hemos visto caballero cebolla 3 de viento moguri de la clase 4 de agua kurasame rorik parth mira si antes hablábamos de ella aquí la tenéis fijaos que fijaos que que carta más bonita en foil Ignacio es a mi me parece espectacular me gusta un montón esta carta muy bien y detrás shiva la shiva H una invocación de coste 4 elige un delantero activo y un delantero en dul pones al primero en dul y al segundo le infligen 9000 puntos de daño si has lanzado una nombre una nombre la traducción nombre de la carta shiva que no sea shiva este turno también congela todos los delanteros controlados por tu oponente me parece un abuso por 4 o sea me parece me parece vamos espectacular moguri de la clase 7 otra sera perfecto y noel mira venían juntos noel y sera muy bien vaya con la shiva esa de hielo vaya con la shiva de hielo mogu de la clase 2 un sag nasi joker silfide cuchulain istola el buzo g de agua ranger foil titan otra h espectacular para tierra zidmovius mas cartas buenas para tierra elia y cloud muy bien vamos a seguir mago blanco el caballero saidou kushit reed caballero cebolla 3 el de tierra rorik el narche full art mira que bien ya llevamos dos full art una rara descendiente de cilar ya la hemos comentado aquí la podéis ver bien bonita en full art estupendo bueno y una h muy buena detrás de la full art también rieguen otro juramentado de paladia una carta de oscuridad un 8.000 por 5 cristales que cuando entra al terreno de juego eliges un delantero o apoyo que no sea rieguen de tu break zone y lo añades a tu mano por un incolor y lo giras descarta una carta de oscuridad eliges un delantero pierde 7.000 de poder hasta el final del turno cartaza es una cartaza esta tierra de hielo prise y fila muy bien muy bien bonito sobre bonito sobre ha sido ese una full art y rieguen muy bien vamos a ver caballero cebolla 3 con el Sagana Amanita aquí con agua kanaka muy moguri de la clase 8 el guerrero de tierra caballero oscuro Riten foil muy bien Seagart coste 4 Si recibe daño, se reducen 2.000 en su lugar Si un delantero tierra que controla es que no sea ciega Recibe daño, este se reduce en 1.000 en su lugar Pues alguien que tiene que estar en mesa Alguien que tiene que estar en mesa sí o sí para la gente de tierra Mogumobius, Noel y Firion Madre mía, madre mía que H es, madre mía que L es Van a salir unas... se van a retocar todas las barajas Porque hay cositas aquí para meter pues casi en cualquier baraja Zaidou, Bardo, Gargansola Silfide, Genova, Rorik ¡Eh! Vaya Nagmolada, Echo en Foil La carta muy bonita también, además esta si no recuerdo mal Tiene Full Art en la expansión En este caso es Foil solo pero... Pero muy bonita Y aquí tenemos otra L Una L de rayo que nos faltaba por ahí Hemos dicho que nos faltaba rayo antes por aquí Lightning Lightning, 8.000 de poder, 6 cristales Cuando entres al terreno del juego puedes buscar hasta 2 Nombre de la carta Odín y añadirlas a tu mano 2, nada más y nada menos Pagas un cristal de rayo, lo agiras Retiras del juego 2 Nombre de la carta Odín de la Break Zone Eliges un delantero y lo rompes Muy bien, me gusta Me gusta esta L Me gusta también esta L No está nada mal Lion Juan Milus y del Tigre Y Nono Vamos a seguir Ya tenemos ahí un buen elenco Tenemos ahí un buen elenco Buenas cartitas Raz Moguri de la clase 2 El ladrón Que va otra vez Es que vienen en este opus Vienen un poco más pegadas de lo normal Me está costando separarlas cuando abro los sobres Ganganaj Sakura Histola Elsa Chitanfoil Citra Aquí tenemos una carta de luz Otro juramentado de paladia 7000 Tres cristales Cuando no te alteras el juego Elige una invocación o monstruo de tu Break Zone Añádela a tu mano Descarta una carta de luz Elige un delantero No puede atacar o bloquear este turno Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta también esta cartita Me gusta esta carta de luz bastante Atlas Y el juez al lado Y nuestro muro de fuego Nayi Muy bien Van quedando pocos sobrecitos Ahora haremos recuento de cuántas se les llevamos El fular Ahí tenemos el caballero cebolla El caballero a secas de hielo Otro gitán Mowri de la clase 4 El guerrero de tierra El Mowri de la clase 8 Kurasame Terra Foy Lamu Una nueva carta de Lamu Otra invocación Exburs Te elige un delantero Que haya entrado al terreno del juego Este turno Inflígele 8.000 puntos de daño Pues buena carta Por dos cristales Buena carta El Narch Prise Y Penelo Muy bien Vamos Estamos ya en la rec Acta final de la apertura de sobres Sutsugisa Muy bien Ibris Aldo Gankanaj Gargansola Caballero Caballero El buzo G Enkiduruk Enfoil Aquí tenemos Aquí tenemos otra L De agua esta vez Folka Descarto una invocación de agua No puede ser objetivo de invocación Es habilidad del toponente este turno Descarto una invocación de agua Elige un delantero Y un apoyo Lo activas Descarto una invocación de agua Elige un delantero de coste 4 Menos controlado por toponente Devuélvelo a la mano de su propietario Fabuloso Fabuloso Pues Ricky Ramper Y el Moguri de la clase 1 Muy bien Pues nos quedan estos sobrecitos Tenemos L de fuego Tenemos L de viento L de tierra L de rayo L de agua Nos falta Bueno no L de hielo También tenemos Pues no nos falta ninguna L de ningún color Nos ha salido Nos ha salido muy repartidita la cosa Y de algunas hemos repetido Claro De algunas hemos repetido Tenemos otra L de fuego Muy bien Muy bien Ha salido muy repartidita la cosa Para que podamos hacernos Barajas Barajas variadas Vamos ahí Con los últimos sobres Mago blanco El monstruo verde Rayo Viento Caballero cebolla 3 Luce Caballero oscuro Cuchulainen foil Que guay Bash Y Benoil Esta del final 11 Descendiente del oscilart Un apoyo de 3 Cuando entra al terreno de juego Puedes buscar un nombre de la carta Del narcho O nombre de la carta Carla Y añadirla a tu mano Y luego como entre ellas Hacen simbiosis Pues estupendo Estupendo Atlas Y no no Perfecto Por aquí tenemos a Noctis Caballero cebolla 3 de agua Soldado de Shinra Cebolla 3 de viento Reed El buzo G Curasame Curasame Estila foil Bien bonita También Ya la hemos comentado antes Gilgamesh del 11 Otra H Si controlas 5 o más personajes agua Las invocaciones o habilidades del oponente Que no infligen daño No pueden romper a Gilgamesh Y cuando Gilgamesh ataca Elige un delantero de coste 2 o menos de tu perizo Lo juegas al terreno de juego Madre mía Madre mía Verena Terra Y Penelo Ya tenemos 3 apoyos de Penelo Aquí en la cajita Muy bien Vale La invocación Raiden Noctis Mioc Otro Cuchulain Geomante Monge El Mogu 13-2 Camlanaut en foil Ya me había ilusionado Digo Jope Fíjate Ya iba a tener ahí A los dos En full art Pero no Es simplemente foil Aquí tenemos a Tidus La H De la De la presentación Tomaj Kites Y Willis Perfecto Pues vamos allá Vamos a ver Que nos queda por aquí Vale 6 sobrecitos 6 sobrecitos Que nos quedan aquí Vamos a ver que Que alegrías nos dan Vamos a ver que alegrías nos dan Estos sobrecitos Dendrobium Perfecto Caballero Cebolla Siba Junior Caballero Cebolla Cushit Barth Mira aquí tenemos otra L-Foil Aquí tenemos otra L-Foil La nube de oscuridad La nube de oscuridad De hielo En foil además Demonio 8000 4 cristales Cuando entro al tren del juego Puedes poner un personaje Que controlas en la break zone Cuando lo haces Tu oponente selecciona Un delantero en dull Que controla Lo pones en la break zone Cuando nube de oscuridad Ataca Cada jugador selecciona Hasta dos personajes activos Que controla Selecciona cuantos sea posible Ponlos en dull y congélalos Madre mía Que locura de carta Que locura de carta L-Foil Estupendo Une otra carta buena De hielo Cuando lanzas una invocación Elige un delantero que controla Retíralo del juego Después Jugarlo del juego en dull Este efecto solo se desencadena Durante tu turno Y una vez por turno Buena carta Es como la Rinoa L Que todos recordamos Pero si se rinó A L Claro Kamlanaut Gilgamesh Y Cloud Muy bien Muy bien Pues mira lo que nos deparaba Otra Otra L Foil Vamos a ver Ranger Saigou Soldado de Shinra Reed Mago negro Kali Archival Soldado tercera clase El Moguri de la clase 4 En foil Kaijus Otra H de fuego Buena Por cuatro cristales Un 9000 Cuando entra al terreno del juego Puedes jugar un personaje de coste 3 o menos De tu mano al terreno del juego Cuando pasa el terreno del juego A la Brave Zone Selecciona un personaje que controla Lo pones en la Brave Zone A ver Normal Si es que Por cuatro Puedes jugar dos cartas Una es un 9000 Madre mía Moguri de la clase 7 Ramsar Y otro LAN Muy bien Vamos a ver Joker Bardo Raiden Genova Amanita Cécil El Mogu 13-2 Sakura En foil Aeris La H de Aeris De viento Delantero Que si lo giras Eliges hasta tres personajes Categoría 7 Que no sean Aeris Y los activas Por uno de viento Y la giras Elige un delantero que controlas No puede ser objetivo De las invocaciones O habilidades de tu oponente Este turno Y por dos cristales de viento Elige un delantero Durante este turno El siguiente daño que reciba Se reduce En 2000 en su lugar Super polivalente Esta carta Muy polivalente Esta carta Te puede salvar En múltiples ocasiones Tomaj En arch Juez alado Muy bien Pues vamos con los tres últimos sobrecitos Tres últimos sobrecitos Empezando por este Caballero Cebolla 3 Caballero Cebolla 3 Sakura Geomante Soldado 3 Tercera clase Moguri de la clase 8 El guerrero Caín Otra S Foil Que bien Que bien Que bien De nuestra baraja De caballeros Y archidiablos O diablos Ya la habíamos visto En la baraja Una carta Una carta que no está nada mal S Muy bien Vamos a dejarla aquí Con Terra Que es la otra S Sara Que la hemos visto antes Buena carta también Enkiduruk Mutsuki Y el Moguri De la clase 12 Muy bien Vale Ese era el tercer sobre Que nos quedaba Con este Nos quedan dos Vale Otra vez parecía Caballeros Joker Moguri de la clase 2 Mago Negro Gitán Caballero Oscuro Elsa Pirata del aire Noctis en Foil Otra L Fran Mira que bien Vaya caja No me puedo quejar De esta caja Como se ha portado conmigo Como se ha portado Pues la L de viento De Fran Que hace combo Con Valcier Si controlas un delantero En nombre de la carta Valcier Fran no puede ser Objetivo de las invocaciones O habilidades De tu oponente Por cada oficio Pirata del aire Que controles Que no sea Fran Gana mil de poder Y cuando ataca Elige un delantero Controlado por tu oponente Inflígele mil puntos De daño Por cada oficio Pirata del aire Que controlas Que no sea Fran Si logras montar Mesa de piratas Del aire Pues a disfrutar A disfrutar De la oleada A disfrutar De la oleada Muy bien Vamos a ponerla Por aquí Ibn Oile Enkiduruk Y el Moguri De la clase 1 Pues vamos Con el último sobre ¿No? Vamos con el último sobre A ver Que trae A ver si es un sobre Lleno de L O lleno de S Foil O de Fular No estaría mal Que metiesen sobres De esos especiales Pero parece que no Moguri de la clase 2 El mago blanco El ladrón Siba Junior Moguri de la clase 4 Caballero oscuro Elsa Para más piratas Del aire Eliafoil Muy bien Y Leviatán Muy bien Pues creo que terminamos Con el mismo sobre Con la misma H Que hemos empezado Leviatán Ibn Oile Echo Y Willis Perfecto Hasta aquí hemos llegado Con la apertura De la caja Pues tengo que decir Que muy 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 Contento Muy 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 Contento No se me ha repetido Ninguna L A excepción de Squall Que es la Vaya Box Tengo surtidito De todo Han salido Dos S Foil Han salido Dos Full Art Una carta de luz Una carta de oscuridad Y una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Cartas legendarias Muy bien Fabuloso La verdad es que Muy muy contento De esta caja Muy contento De esta caja Si os ha gustado el vídeo Podéis darnos Ahí un like Si no estáis suscritos Al canal Le podéis hacerlo También Y activad la campanita Para no perderos Ninguno de nuestros vídeos Muchísimas gracias Por estar ahí Un abrazo Nos vemos pronto Tienes 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 Tienes